Hola de nuevo a todos, bienvenidos a este segundo boletín informativo en el que vamos a conocer los datos de participación a esta hora en esta jornada electoral en Palma del Río. Ya son muchas las personas que han ejercido su derecho al voto y todavía aquellas que no lo hayan hecho tienen tiempo hasta las 8 de la tarde, momento del cierre de los colegios electorales. Nosotros vamos a conocer justo en ese momento los datos de participación de esta jornada electoral en Palma del Río. Vamos a conocerlo. Pues Manu avanzamos ahora ese segundo avance de participación y son buenas noticias para Palma del Río porque parece ser que la gente está yendo a votar por lo menos con un porcentaje mayor que hace cuatro años. Si en 2019 a esta hora, a partir de las 6 de la tarde ya habían ejercido su derecho a voto un 44%, en este 2023, en esta jornada electoral, tenemos más del 50% de las personas llamadas a las urnas que han ejercido su derecho a voto. Concretamente, a las 6 de la tarde, en ese avance de participación, tenemos 52,72% de las personas que quieren ejercer su derecho a voto y que ya han votado. Son más de 8,6 puntos con respecto a hace 2019. Estamos hablando de un dato bastante importante y estamos viendo que la gente o bien está yendo más temprano a votar o hay más gente con ganas de votar. Les decíamos a las 2 que también había casi cuatro puntos de diferencia con respecto a 2019. Estábamos hablando de un 39%. A esta hora el dato es de más del 50%, concretamente ese 52% de participación a las 6 de la tarde. Ya hasta las 8 y media empezaremos a conocer los datos del escrutinio y empezaremos a hablar de datos oficiales. Así que, Manu, es todo lo que tenemos desde la redacción de Canal Palma del Río. Bien, pues esta es la información relativa a los datos de participación hasta este momento en esta jornada electoral aquí en Palma del Río. Nosotros volvemos ya a eso de las 8 y media en un programa especial que Canal Palma del Río Televisión va a llevar a cabo en directo para que conozcan, para serles partícipes de todo lo que ocurra. Y a partir de las 8 de la tarde, cuando se cierren los colegios electorales, ya lo saben, comienza el recuento, el escrutinio, todo van a poder conocerlo aquí en Canal Palma del Río Televisión en un programa que arrancará a las 8 y media, tal y como les comento, y que estará copresentado por mi compañero José Muñoz y por un servidor.